Muchísimas gracias, nos ubicamos en la colonia Nueva Jerusalén, en la vivienda de Don Adelmo Díaz. Don Adelmo, pues como ustedes ya lo conocerán, cuando llegamos nosotros como medio de comunicación tenía solo las paredes de adobe, sin embargo, gracias a la ayuda de gente solidaria, ya le logró colocar el zinc, ha comenzado también a repellar, sin embargo, se había quedado a la mitad porque se le había acabado el cemento que gente bondadosa nos había regalado. Don Adelmo, hoy tiene la visita de Don Osvaldo Cruz Cardona, un empresario de lanchito que ha venido a apoyarlo con cinco bolsas de cemento. ¿Cómo toma usted el apoyo? Pues mire, yo para mí, bienvenido a esta casa humilde. Bueno, yo agradezco porque él ha sido muy comprensivo en ayudarme. Yo no hago demasiado, como dicen, pero el hombre apuntó de él, pues, yo agradezco muchas cosas. Ha sido muy bendecido usted, Don Adelmo, por gente bondadosa como Don Osvaldo Cruz, que han conocido su situación y han dicho que estamos para apoyarlo. Así es, entonces yo digo, pues, gracias por esa atención. Este cemento es el último, que le falta la primera parte del repello. Yo repello, sí, gracias a él porque ya me cubrió esto. Somos empresarios de la zona y estamos, con la ayuda de Dios, bendiciendo a este humilde campesino, verdad, para que él, pues, siga adelante con su humilde hogar. Esperamos no ser la última. Ahí tenemos una bolqueta también, que cuando usted necesite una bolquetada de material, solo tiene que ir a la oficina, verdad. Nosotros somos una empresa que nosotros estamos con el más pobre y el más humilde. Dios por eso nos bendice, porque no andamos pensando para poner un grano de arena en aquella persona que lo necesita. Por la gracia de Dios, hemos bendecido a un montón de personas. A este hombre le ofrecí, por medio del canal 23, hace como un mes, 15 días, este cemento. Yo miré a usted, lo miré a usted, que él estaba solicitando esa ayuda. Inmediatamente le escribí yo y le digo, Rolando, te voy a dar cinco bolsas de cemento. Pues dije yo, será que ya no las ocupa Rolando, pero hace como tres días fui a mi casa. Y le dije yo, pues, no, lo que se ofrece aquí en Comercial Cardona, eso se da, ¿me entiendes? Porque si le ofrecemos a usted y no le damos hasta a Dios en los cielos, que él eso lo mira, que somos mentirosos. Pues quiero decirle a ustedes que me siento contento de poner este grano de arena en este hombre. ¿Vale la pena apoyar al pobre, don Juan Pablo? Te sentís bendecido, pues, porque yo cuando yo bendisco iglesias, bendisco gente como él, yo no siento que voy para atrás. Más bien me siento más fortalecido económicamente en mi empresa. ¿Usted ha podido constatar la necesidad que hay en esta vivienda en carne propia al venir a visitar? Todavía faltan ventanas, todavía las puertas para que hagan el llamado a empresarios como usted que también tengan ese don de solidaridad. Yo le voy a decir una cosa a usted, Rolando, la gente siempre mira las necesidades en las personas, pero no es todo aquel empresario que va a decir, si esa olla no me sirve, llévatela. Y en mi aspecto de humanidad, nosotros no solo con él somos así, nosotros bendecimos al que miramos que tiene necesidad. Muchas gracias a don Osvaldo Cruz Cardona, un empresario de este municipio de Lenchito, a quien felicitamos también, porque conocemos la proyección que él ha venido realizando, no en esta ocasión, sino en varias oportunidades. Llegan las personas a su negocio, hacen solicitudes y hemos sido testigos de que él siempre está desprendido para poder apoyar. Don Adelmo, pues ya con esto esperamos que culmine ya con el repello de su vivienda. No solo esto, porque me falta, mire, esa parte de madera me falta también. Ahí voy a echar una manita por allá, voy a llegar ahí para que me haga una conciencia ahí, para una maderita. Vaya, pues. Bueno, muchas gracias, así, con este don de solidaridad y que nosotros también nos sentimos muy motivados de que personas como don Osvaldo, empresarios, valoren el trabajo que nosotros hacemos y nos den respuestas, amigos, siempre a las solicitudes que la población que está pasando una necesidad hace a través de Canal 23. ¡Gracias!